En cada juego oficial de la Selección Nacional de México en el extranjero, hay una constante. Él es Gabriel Galván. Pues la verdad empezó todo en los noventas, desde que estaba más chavo en el Mundial de Estados Unidos en el 94, que tuve la oportunidad de ir, y ahí poco a poco esporádicamente, mientras fuimos avanzando y creciendo. Y ya más de fondo, ya sin faltar a un solo partido, para la eliminatoria de Sudáfrica. Es un poco antes para Alemania, pero para Sudáfrica es donde ya empezamos a ir al 100% de los juegos oficiales. Todos los juegos eliminatorios, Copas América, Copa Confederaciones, Mundiales, etc. Y siempre estar en todos los juegos presentes. Más de 100 juegos presenciados en vivo y miles de millas recorridas, Gabriel admite que los juegos de eliminatoria mundialista son sus favoritos. Y se siente la pasión, se siente la adrenalina de estar en otro país. Y que todos estén en tu contra, ¿no? A veces hay gente muy respetuosa, hay gente muy agresiva. Hay algunas sedes más riesgosas que otras. Sin embargo, no hay razón suficiente para dejar de seguir con su bola verde al equipo de sus amores. La más peligrosa sin lugar es El Salvador. Personas del grupo que van, se tienen que quitar la playera a veces y ponerse una de El Salvador nos prestaban para ir al baño, ¿no? Y van con una persona armada. Hay fronteras que parecen infranqueables. Conseguir un boleto en Columbus no es una misión imposible para Gabriel. Lo que hacen ellos es no dar boletos a una zona de afición visitante. Y eso es algo que no se ve en ningún lado del mundo. Hacerse abonado del equipo. Es la única forma como un extranjero puede comprar un boleto. Sonora que hice, pero nosotros es gano-pierda. Yo voy a apoyar a los 11 que están ahí.